Bueno, esta es mi última charla, así es que de nuevo muchísimas gracias por la invitación, por la oportunidad de compartir con ustedes y también de conocer esta región de Risaralda y Pereira, es la primera vez que vengo y me voy en realidad enamorado del entorno geográfico, las montañas, los ríos, viven ustedes aquí en un paraíso. En cuanto a calacia, la idea, al menos de parte del curso, era hablar de emergencias. La calacia generalmente no, en ninguno de los trastornos de motilidad es una emergencia, excepto en casos de aspiración, les cuento este caso de una paciente de 59 años de edad con historia de infecciones recurrentes del tracto respiratorio, quien es admitida a través de sala de urgencias por tos, fiebre y disnea y es la tercera vez que se presenta de esta manera con neumonía en los últimos cinco meses. El paciente tiene como antecedentes diabetes, hipertensión e hipotiroidismo, le hicieron anteriormente una colesistectomía y una apendicectomía, fuma 10 cigarrillos al día, no bebe alcohol. Y en la historia adicional, además de estas neumonías recurrentes, acusa disfagia tanto para sólidos como para líquidos, sin problemas de transferencia orofaringe, es decir, no se ahoga al tragar, más bien describe sensación de tener el bolo atorado detrás del esternón. Por lo menos por cinco años, no se acuerda muy bien, esto ha sido progresivo y de tal manera que en los últimos seis meses ocurre en una forma diaria y también más recientemente ha estado experimentando regurgitación frecuente, especialmente cuando está recostada en decúbito y reporta que esto le sucede por lo menos dos o tres noches de cada semana y dado que la disfagia ha sido mucho más severa en los últimos seis meses, esto ha resultado en una pérdida de peso de ocho libras. Al examen físico tiene levemente aumentada la temperatura corporal, se escuchan extertores en el pulmón derecho y el resto del examen es normal, la radiografía de tórax confirma la presencia de consolidación en el pulmón derecho, se inicia antibioterapia y la paciente responde muy bien de la misma manera que lo hizo anteriormente en sus otros episodios de neumonía. Sin embargo, antes de dejarla ir al hospital, por la historia de disfagia se le hace un trago de bario el cual muestra un esófago ampliamente dilatado con una unión gastroesofágica muy estrecha en pico de pájaro en lo cual es altamente sugestivo de acalacia y entonces se le ordena para ver si esto se confirma una manometría de impedancia de alta resolución. Antes de mostrarles la manometría de la paciente, les recuerdo cómo se ve una manometría de alta resolución de impedancia normal. Creo que muchos de ustedes ya están acostumbrados a estas imágenes, pero les recuerdo que acá la presión está codificada por colores, las presiones más bajas tienen estos colores azules y al ir subiendo la presión, la escala de cierta manera se va calentando. Inmediatamente ustedes pueden ver el esfínter esofágico superior, una zona de presión constante acá arriba, que al iniciar la dilución se borra, desaparece, cae lo azul, es decir, hay una caída significativa de la presión y luego el esfínter acá se recupera. Después de esta relajación del esfínter superior, pueden ver la onda peristáltica, es decir, estos aumentos de presión de manera coordinada, empezando en el esófago superior y moviéndose hacia el esófago inferior. Y este es el esfínter inferior que durante la dilución pueden ver que también disminuye, es decir, hay una buena relajación. En estos contornos y topografías, la señal de impedancia queda dibujada como esta, perdón, esta sombra de color rosado. Entonces pueden ver al abrirse el esfínter como el esófago se llena de líquido, de nuevo marcada por esta sombra rosada y la onda peristáltica acá va aclarando cada uno de los segmentos del esófago de tal manera que hay un tránsito completo del bolo líquido. Esto es en una situación de una dilución completamente normal. Lo que mostró la paciente fue esto, es decir, está acá el esfínter superior, se relaja, sin embargo hay una ausencia total de peristalsis en el cuerpo del esófago y el esfínter inferior no desaparece, no abre, no se relaja. Entonces hay relajación incompleta del esfínter inferior a peristalsis y retención en la muestra de la impedancia, retención de líquido en el esófago con lo cual se hace un diagnóstico de acalacia. La paciente se le somete a una dilatación neumática con un balón de 30 milímetros de diámetro y en el seguimiento a los seis meses la disfagia está muy mejorada, ya no tiene regurgitación, ha aumentado cinco libras de peso y no ha tenido recurrencia de la neumonía. Es una de las únicas situaciones en las que hay una urgencia relacionada a acalacia o a trastornos motores. Ya para pasar a revisar acalacia, me parece que es un buen momento para hablar de esto porque en los últimos cinco o siete años se han dado tres sucesos importantes o tres avances en la acalacia. Uno de ellos es el advenimiento de la manometría de alta resolución que sí tiene ventajas en el diagnóstico, en la certeza diagnóstica de acalacia. La otra es que por fin tenemos un estudio grande y multicéntrico de alta calidad con asignación aleatoria controlado que muestra la eficacia de la miotomía de Heller en comparación a la dilatación neumática y les voy a enseñar ese estudio cuando hablemos de tratamiento. Y por último, el tercer avance es el advenimiento y el desarrollo de la miotomía endoscópica que aún está joven pero me parece que promete como una buena técnica para tratar la acalacia. Este es un trastorno primario de la motilidad esofágica de causa de etiología desconocida caracterizado manométricamente por la relajación incompleta del esfínter esofágico inferior y la ausencia total de peristalsis. Es una enfermedad bastante de poca frecuencia con una incidencia de 1 en 100 mil por año una prevalencia de 10 en 100 mil y ocurre con la misma frecuencia en hombres y mujeres. Lo vemos en todas las edades, en todas las razas también, no hay pedilección en ese sentido. En cuanto a su patofisiología, en el esófago normal, la onda peristáltica y el comportamiento del esfínter inferior se da a través de la interacción de estímulos excitatorios por acetilcolina y también estímulos inhibitorios mediados principalmente por óxido nítrico. La acetilcolina estimula contracciones y el óxido nítido lo que hace es acá en esta imagen de manometría convencional pueden ver como el esfínter esofágico inferior se relaja, es decir, esto es por inhibición. La otra función de la inhibición es que el efecto inhibitorio es más prolongado en las regiones más distales del esófago de tal manera que esta inhibición cada vez más prolongada organiza la secuencia peristáltica ordenándola desde esófago proximal hasta esófago distal. En la calacia lo primero que se pierde son las neuronas que proveen el estímulo inhibitorio de tal manera que el esfínter inferior ya no se relaja durante la deglución, pero como todavía hay actividad excitatoria mediada por acetilcolina, sí pueden haber contracciones sin embargo estas son simultáneas porque ya no está el estímulo inhibitorio para organizar la onda peristáltica y ya más adelante en el desarrollo de la enfermedad hay una pérdida total de neuronas y entonces ya no hay estímulo para contracción y hay una peristalsis total y de nuevo un esfínter que no relaja. La causa de la pérdida gradual de estas neuronas entéricas en el esófago no se conoce con certeza sin embargo basado en la información que sí se tiene el modelo propuesto es el siguiente todo parece iniciar con un insulto infeccioso en la calacia idiopática probablemente viral los posibles factores acá son el herpes virus y el virus del sarampión y obviamente en las regiones donde hay tripanosoma cruzi y a calacia chagásica pues este es el insulto infeccioso inicial y ya sea el virus o el tripanosoma lo que hace es iniciar inflamación una respuesta inflamatoria en el plexo mientérico ahora en pacientes, ciertos pacientes que tienen una susceptibilidad genética es decir que están genéticamente predispuestos esta inflamación puede llevar a la formación de anticuerpos mientéricos y esta susceptibilidad está atada a distintos alelos de Q en el sistema HLA en estos pacientes susceptibles genéticamente son infectados forman anticuerpos antimientéricos que son los que ulteriormente llevan a la destrucción de las neuronas inhibitorias y de ahí al desarrollo de la calacia esto parece que es posible pero no está completamente comprobado la presentación clínica todas la conocen los pacientes generalmente presentan con disfagia y regurgitación más de la mitad de ellos con pérdida de peso ciertamente no todos y también pueden presentar con dolor torácico y con pirosis la pirosis en realidad no es por reflujo de ácido gástrico que asciende desde el esófago sino por retención de material en el esófago que al estar bastante tiempo retenido puede fermentarse y producirse ácido láctico lo cual irrita los quimio-receptores y produce de esa manera pirosis pero de nuevo lo más común es disfagia y regurgitación a menudo también con pérdida de peso el diagnóstico está basado en el trago de bario y confirmado con manometría que lo nuevo es la manometría de alta resolución y todos estos pacientes independientemente del tipo de tratamiento que se les va a dar necesitan una endoscopía incluso si van a ir a miotomía de Heller hay que hacer la endoscopía principalmente para descartar malignidad es decir que no se trate de una pseudo-acalacia debido a un tumor de la unión gastroesofágica esta es la imagen típica con esófago distendido y unión gastroesofágica muy estrecha en cuanto a la manometría la manometría convencional pues se hacía antes o en algunos centros todavía se hace es un buen método con un número reducido de sensores para poder ver la relajación del esfínter superior la onda peristáltica y la relajación del esfínter inferior y esto es lo que se encuentra en acalacia una relajación incompleta como pueden ver acá y peristalsis ya sea ausente o simultánea lo que se hace en la manometría de alta resolución es aumentar el número de sensores en el catéter lo cual provee la alta resolución ver esto en términos de trazados de línea convencionales se vuelve un poco difícil y por eso se desarrolló la topografía de presión que ya les había mostrado anteriormente de nuevo esta es una deglución normal donde pueden ver les repito relajación del esfínter superior onda peristáltica y acá relajación en este momento del esfínter inferior con una recuperación del esfínter después de la onda peristáltica en la acalacia de nuevo hay una ausencia total de peristalsis y una relajación incompleta del esfínter inferior y usando manometría de alta resolución la sensibilidad y especificidad del método son muy altas y muy satisfactorias para hacer diagnóstico de acalacia una de las ventajas y una de las razones por la cual la manometría de alta resolución es superior a la manometría convencional para diagnóstico de acalacia es este fenómeno de pseudo relajación del esfínter inferior cuando hay acortamiento del esófago lo que está sucediendo acá ustedes pueden ver de nuevo esfínter superior con relajación y durante esta deglución pueden ver como el esfínter inferior se desplaza 3 o 4 centímetros hacia arriba esto es por contracción de las fibras de músculo liso longitudinal que al contraerse jalan el esófago hacia arriba y el esfínter se viene para arriba si uno tiene un catéter convencional con un número reducido de transductores de presión en el momento de la deglución al subir el esfínter este sensor que había sido colocado en el esfínter inferior le está viendo la cara en realidad al estómago entonces la presión cae y en una manometría convencional se mira como una relajación sin embargo si uno tiene los sensores adicionales en alta resolución puede captar el movimiento de la unión gastroesofágica del esfínter inferior y hacer la medición de relajación acá donde le va a dar una relajación incompleta en cuanto al tratamiento pues obviamente hasta hoy día no existe ninguna terapia dirigida a reparar la neuropatología o reinstituir la relajación normal del esfínter inferior así es que los tratamientos están todos dirigidos hacia reducir la presión del esfínter esofágico inferior esto se puede conseguir de varias formas lo vamos a hablar en un momento pero en general las metas del tratamiento son tres por un lado obviamente aliviar los síntomas al paciente por otro lado mejorar el vaciamiento del esófago y prevenir el desarrollo del megaesófago esto es muy importante porque los pacientes que no están completamente tratados pueden desarrollar a lo largo de los años un esófago muy descendido o incluso con forma sigmoide que ya se vuelve más difícil de tratar y en algunas ocasiones terminan en esofagectomía y es importante hacer tragos de bario o manometría después del tratamiento porque hay más o menos un tercio de los pacientes que uno los dilata regresan a la clínica y le dicen no estoy re bien estoy comiendo muy bien me siento muy feliz y si uno les hace el trago de bario ve que el tratamiento no está completo y toca hacerles terapia adicional para prevenir de nuevo a largo plazo el desarrollo del megaesófago la manera de medir si uno ha sido exitoso en el tratamiento obviamente los síntomas del paciente pero también parámetros objetivos volver a medir la presión del esfínter esofágico inferior buscando reducirla más abajo de los 20 o los 15 milímetros de mercurio y también el vacimiento esofágico comúnmente con trago de bario el primer tratamiento para calacia fue descrito hace mucho tiempo a final del siglo XVII en un tratado inglés donde lo que se recomendaba era pasar un hueso de ballena con una esponja atada al final una especie de dilatación la idea sigue siendo la misma es entrar y romper de alguna manera las fibras del esófago del esfínter inferior aunque ahora tenemos métodos un poco más sofisticados los medicamentos se los menciono muy brevemente porque hay muy pocos estudios y generalmente con eficacia muy limitada los usamos como un puente mientras estamos haciendo arreglos para un diagnóstico más definitivo en pacientes que no toleran nada más uno puede utilizar nitratos bloqueadores de calcio o también inhibidores de fosfodiesterasa como el sildenafil sin embargo son de uso limitado las terapias principales son la inyección de toxina de botulismo endoscópica la dilatación con balones neumáticos y la meotomía de Heller que hoy día el estándar es hacerlo de forma laparoscópica hay nuevos tratamientos surgiendo por un lado la meotomía endoscópica o el procedimiento POEM por sus siglas en inglés y también hay un par de estudios de Asia mostrando buenos resultados con prótesis endoscópicas pero son datos muy limitados y me voy a restringir hoy cuando hablemos de esto a la meotomía endoscópica la inyección de botox es algo muy sencillo no requiere admitir al paciente es relativamente fácil hacer una inyección en cuatro cuadrantes tiene un riesgo mínimo esencialmente un riesgo muy parecido al de hacer una endoscopía diagnóstica esto trabaja mediante inhibición de la liberación de acetilcolina de las terminales nerviosas el problema es que funciona bien pero tiene una corta duración generalmente restringida a nada más que varios meses entonces esa es la principal limitante esta es una revisión de múltiples estudios en cuanto al botox no hace falta que le pongan tanta atención solo les enseño si uno lo sigue a los pacientes por un mes tasas de 90 100 80% pero si uno sigue a los pacientes por más tiempo 6 12 meses 2 años ven como esto cae de nuevos porque el efecto es transitorio entonces a corto plazo funciona bien pero para largo plazo no es razonable la dilatación neumática se hace con estos balones de 30 35 y 40 milímetros son más mucho más anchos que los balones convencionales hidrostáticos y el mecanismo es ejercer presión radial para rasgar las fibras musculares del esfínter esofágico inferior el problema principal es el riesgo de perforación que es más alto que el de hacer dilatación con balones hidrostáticos más o menos 1 al 2% en centros de alto volumen y en algunos de los pacientes se requiere más de una dilatación en realidad el esquema de tratamiento en dilatación neumática es de dilatación graduada empezando con un balón de 30 si el paciente no responde un balón de 35 y en algunos pacientes que responden a veces 4 o 5 años más tarde requieren una segunda intervención pero es un método con bastante eficacia de nuevo no necesitamos ver con detenimiento esto pero las tasas de eficacia en cuanto a resultados de tratamiento están entre los 85 90% de nuevo teniendo en mente el riesgo de perforación de 1 a 2% de tal manera que cada vez que hacemos una dilatación inmediatamente hacemos un trago de barrio para descartar fuga de barrio es decir perforación y necesidad de una intervención quirúrgica la cardiometomía de Heller inicialmente fue descrita con vía abdominal o torácica abierta se desarrolló también un enfoque toracoscópico pero hay menos complicaciones y generalmente una hospitalización más corta con la vía laparoscópica lo cual se ha convertido en el estándar hubo durante años mucha controversia acerca de si había que añadir una fundoplicatura a la miotomía hoy día ese es el estándar de hacer una fundoplicatura de tipo dor es decir una fundoplicatura parcial porque estos pacientes luego de miotomía resultan con muchísimo reflujo y pueden hacer incluso estenosis péptica y tener recurrencia de disfagia no por acalacia sino por estenosis péptica así es que en general ahora la idea es hacerlo laparoscópica y añadir una fundoplicatura parcial de tipo de tipo dor aquí es un corte directo de las fibras musculares del esfínter inferior y algunos de los problemas son reflujo algunos de los pacientes continúan teniendo disfagia por la fundoplicatura es más costosa no tengo tiempo de mostrar los estudios de costo pero la dilatación neumática en general la mayoría de los estudios se muestra como más costo eficaz y obviamente esto requiere una hospitalización de varios días una recuperación más tardada anestesia general muy buenos resultados esto es todo lo que les mostré de dilatación y de miotomía todas estas son series no controladas no son estudios de alta calidad pero muestran de nuevo 90 a 95% de efectividad ahora esto en la dilatación neumática y en la miotomía de Heller es a un plazo relativamente corto uno a dos años si uno sigue a estos pacientes por más tiempo que es algo que hicimos hace algunos años viendo la experiencia de la Cleveland Clinic si uno sigue a los pacientes vean acá a uno o dos años 85% más o menos si uno sigue a estos pacientes por 5, 6, 7 años pueden ver cómo recurren entonces es una enfermedad que no se cura y en muchos casos requiere retratamiento algunos de estos pacientes primero tienen dilatación 5, 6 años más tarde miotomía o al revés entonces hay que darle seguimiento cada año más o menos para ver si los pacientes van bien o si van a necesitar terapia adicional como les mencionaba al principio de la charla uno de los avances importantes en el campo es que por fin tenemos un estudio de alta calidad multicéntrico aleatorizado comparando estas dos técnicas de dilatación neumática y miotomía la paroscópica este es un estudio europeo donde se reclutaron a 200 pacientes con acalacia en 5 países y el protocolo fue asignar de forma aleatoria a estos pacientes a dilatación neumática o a miotomía laparoscópica con la fundoplicatura de dor se les siguió por lo menos dos años y al final de los años había un buen número de pacientes 85 dilatados y 97 con cirugía disponibles para el seguimiento el objetivo primario con lo que se midió al final de estos dos años fue comparar la falla terapéutica basándose en el score de Eckhart que es un instrumento validado para la calacia y estos son los datos esta es la figura principal del estudio donde pueden ver que al final del seguimiento la dilatación y la miotomía tienen una eficacia en realidad igual el único grupo esto no se los muestro acá el único grupo donde es posible que la miotomía tenga una ventaja es en hombres jóvenes menos de 40 o 35 años parece que la dilatación no es tan eficaz como la miotomía no sabemos por qué es posible que tengan una masa muscular mayor en el esfínter inferior y hay quienes están tratando de analizar esto con un ultrassodio endoscópico pero aún aún no sabemos pero en general pacientes femeninos o mayores de los 40 años las dos técnicas en el mejor estudio resultan tener una eficacia igual y por último el otro avance es el desarrollo de esta miotomía endoscópica brevemente les muestro la idea acá es entrar con el endoscopio y en el tercio superior del esófago seccionar la mucosa hacer un túnel también con disección roma y con con un cuchillo de cauterio en en el espacio submucoso hasta llegar al esfínter inferior y en esta foto se aprecian claramente acá las fibras circulares de músculo liso da una visualización muy muy definida me dice a mí incluso mejor que la que se logra con la miotomía y después de esto se hace la miotomía con este con una cuchilla especial con con cautelio pueden ver cómo se están cortando acá las fibras de músculo liso circular y aquí ya está terminada la la miotomía pueden ver aquí la línea de corte después se retira el endoscopio se colocan endoclips para cerrar el defecto y el paciente puede tolerar líquidos incluso el mismo día la casuística más grande es la experiencia del doctor Ino en Japón sin embargo empiezan a haber ya estudios en Europa y en Norteamérica algunos centros lo están haciendo y les muestro nada más un estudio en 16 pacientes periodo de seguimiento corto de tres meses pero antes y después del procedimiento pueden ver el puntaje de Eckhart el mismo puntaje que se utilizó en este estudio aleatorizado grande con mejoría significativa y no sólo síntomas subjetivos sino que también la presión del esfínter inferior pueden ver cómo queda disminuida de forma significativa luego del tratamiento con miotomía endoscópica es temprano faltan más estudios pero me parece que es una buena forma de abordar este problema y si los estudios a más largo plazo lo combinan es posible que entre a ser parte del armamentario para tratar la calacia este es un algoritmo un poco complicado pero en realidad la idea es dividir a los pacientes en alto y bajo riesgo los pacientes que son de alto riesgo que tienen problemas pulmonares o cardíacos importantes o ancianos y que se piensa que no son buenos candidatos para cirugía o que si uno dilata y se perforan eso sería un problema mayor realmente los tratamos con toxina de botulismo en algunos casos esto es planeado con el cirujano para tener un vaco les hacemos dilatación dependiendo del riesgo beneficio y los pacientes que si son buenos candidatos en realidad hoy día pueden pueden tratarse con dilatación o con cirugía sabemos por el mejor estudio que la eficacia es similar excepto en hombres menores de 40 años donde probablemente hay una ganancia terapéutica con la miotomía el paciente que no responde a miotomía o dilatación neumática probablemente lo mejor es que se ha visto en un centro terciario con cirujanos de alto volumen y alta experiencia donde se puede decidir volver a tratar quirúrgicamente o incluso después de miotomía hacer una dilatación en resumen en cuanto a la calacia la manometría de alta resolución si provee una ventaja diagnóstica la sensibilidad y especificidad son superiores si uno las compara a la manometría convencional en parte porque se sobrepone al fenómeno de pseudo relajación y no teniendo más sensores disponibles para poder seguir el movimiento del esfínter inferior durante el acortamiento del esófago la toxina del botulismo la reservamos para pacientes que no son candidatos a las terapias más definitivas y estas terapias más definitivas la dilatación neumática y la meotomía de Heller tienen eficacia similar como se mostró en este estudio controlado y lo nuevo es esta meotomía endoscópica que vamos a ver qué pasa pero puede surgir como una de las alternativas para el futuro pero se va a requerir más estudio muchas gracias